Letras se corren nuevamente plebes En esta ocasión tengo una canción del contrato de Miguel y Miguel Una cancecita viejita pero que no pasa de moda Y ya saben, si quieren aprenderse el re quinto Aquí un lado mío va a estar apareciendo una imagen En el cual los va a estar enviando otro video mío Donde pueden aprendérselo Y pues bueno, sin más que decir, vamos a darle pues Muy bien, esta canción va a estar en el tono de re Esta canción va a llevar solamente Cuatro tonos y todos van a ser mayores Ok, voy a llevar su primera que viene siendo un re Su segunda que viene siendo un la Su tercera que viene siendo un sol Y como la canción va a llevar un cambio de tono Va a llevar también un mi mayor Muy bien La canción lleva un balseadito pero con variante Que viene siendo bajo primario Arriba Abajo Bajo secundario Abajo Abajo Va de nuevo Bajo primario Arriba Abajo Bajo secundario Abajo Abajo Ok Que sería así Muy bien, entonces Comencemos Hoy nuevamente Hoy nuevamente te alejas de mi lado Bajo Pues tienes que cumplir con mi lado Pues tienes que cumplir con un contrato Que le firmas a él Bella señora Ok La canción en sí no tiene chiste Ya sabe, empezamos aquí en re La pasada Y ahora subimos a re Después vamos a pasar a sol La Re La Y nuevamente re Lo vamos a ir haciendo lento Hoy nuevamente te alejas de mi lado Hoy nuevamente te vas muy triste y sola Pues tienes que cumplir con un contrato Que le firmaste a él Bella señora Ok El siguiente verso se va a repetir exactamente igual Pero para que lo chequen Ok Va así Tiene que ser así Él es tu dueño Checaron fue lo mismo la lema pasada Tiene que ser así Él es tu dueño Le prometiste ayer Amor eterno Y tienes que cumplir con el convenio Aunque tu amor por él Hoy esté muerto Ok Entonces esos dos versos son exactamente igual Y pasamos entonces al coro Un contrato es así Bella señora Se tiene que cumplir En toda forma Aunque yo quede aquí Siempre la sombra Aceptando su amor Que me causó dolor Me hiere y me transtorna Muy bien La parte del coro tampoco no tiene mucho chiste Lo único que hacemos es Que quedamos aquí en re En el verso pasado Y vamos a pasar a mi A cambiar de tono a mi Y vamos a pasar luego a la Nuevamente mi Y luego la Y ya seguimos toda la tonalidad normal De re Ok Sería así Un contrato es así Ok Por si se preguntan este arreglo No tiene chiste Solamente para pasar el tono Sería aquí Empezamos en la cuerda Número 6 Traste número 5 Bajamos a la quinta cuerda Traste 5 Traste 6 Y traste 7 Para quedar aquí El tono de mi Ok Sería así Un contrato es así Bella señora Se tiene que cumplir En toda forma ¿Se hicieron cuenta? Fue mi La Mi La Y ya después seguimos Traste ya Sol La Re Ok Va de nuevo Un contrato es así Bella señora Se tiene que cumplir En toda forma Aunque yo quede aquí Siempre a las sombras Ok ¿Se hicieron cuenta? Fue lo mismo que les dije Sol La Y re Y luego dice Aceptando su amor Que me causa dolor Me llere y me trastorna Ok La siguiente parte Es casi igual Si no es que es Idéntica Ok Pero la voy a enseñar De todas formas Empezamos igual Aquí en re Nos quedamos pues Me llere y me trastorna Sin embargo Acepté Desde hace mucho tiempo Este triste papel De ser Decretor Decretor Fue lo mismo Hicieron cuenta Mi La Mi La Y después Es mío tu corazón Tu piel Tu cere También tu cuerpo Pero el contrato es de él Le firmaste el papel Y ahí es donde yo pierdo Ok Entonces sería La canción La canción